Estamos de vuelta con más información acá en Telediario Al Amanecer y nos vamos a enlazar con la periodista Rosemary Ávila, quien tiene más información desde Peronia. Rosemary, buenos días, escuchamos. Parte del campo de fútbol se convirtió en el hogar de al menos 10 familias que se ubicaban anteriormente en el sector conocido como Nueva Esperanza en Peronia. Recordemos que el año pasado se registró un derrumbe de grandes magnitudes y son sus viviendas las que se encuentran en riesgo. Y por este motivo es que ellos decidieron asentarse en este lugar, construir casas con madera y láminas y de esta forma tratar de iniciar una nueva vida porque no tienen a dónde irse. Hay que tomar en cuenta que en este sector residen adultos, niños, adultos mayores y precisamente es lo que están viviendo. A pesar de que ellos ya se han asentado en este punto, pues tienen miedo porque el área de derrumbe se encuentra a tan solo unos metros de las viviendas que están cayendo al vacío. Por acá le mostramos las imágenes de las condiciones en las que ellos están viviendo actualmente. Pues bastante pequeño el lugar, hay que tomarlo en cuenta. Son cerca de seis viviendas las que se encuentran en este punto, construidas con los materiales más sencillos porque no tienen fondos para trasladarse hasta otro lugar. Y precisamente acá se encuentran sus antiguas viviendas y poco a poco han ido trayendo sus cosas. Sin embargo, son las imágenes que le trasladamos. También hay que tomar en cuenta que nosotros estamos parados en una cancha de papi fútbol que servía a los vecinos de la colonia, pero ellos han decidido vivir acá a causa de esta situación. Así que son parte de los detalles que tenemos esta mañana, las imágenes que le trasladamos gracias a mi compañero Joel Ramírez. Y yo con esta información y con estas imágenes voy a regresar con ustedes, compañeros.